Hola, muy buenas mis pequeños y no tan pequeños frikicillos, bienvenidos a la habitación friki de Tony Poneos cómodos que vamos con un unboxing de esos que tanto os gusta Después de tanto tiempo, por fin volvemos aquí a este rinconcito en el que hacemos unboxing Vídeos de comentarios, críticas, jugando, viendo gameplay, un poquito de todo De esas cositas frikis que tanto nos gustan Y como digo, hoy estamos aquí para hacer un unboxing de unas figuras brutales de Hada Toys que nos manda Simba Y bueno, tienen que ver con esta camiseta que llevo, no digo más Y vamos dentro de intro y vamos a abrirlo y a empezar con esos enseñándolos por aquí Y vamos con el unboxing después, ¿vale? Primero vamos a ver de qué se trata Pues aquí tenemos esta maravilla, ¿vale? Que ha llegado a mis manos Y brutal, una figura de Ryu Fijaos, ahora la vamos a ver bien a detalle Cuando hagamos el unboxing de la figura Pero fijaos solamente en la caja Ahora vamos a ver toda la caja a detalle Por delante, por detrás, por el lado Cómo se mueve, la vamos a abrir, vamos a verla Vamos a hacer un unboxing exhaustivo de esta figura Pero si queréis más, pues tenemos más Porque por aquí no solamente tenemos a Ryu, sino también a Feilón Lo miro, ¿y por qué miro? No porque no me sepa el nombre de Feilón Sino porque quería ver si era Feilón o era Chun-Li Fijaos qué maravilla de figuras acaban de llegar a la colección Aquí en la habitación friki de Tony De Hada Toys, de la mano de Simba ¿Vale? Unas figuras que es que estoy deseando abrir Vaya, tenía unas ganas de hacer este vídeo Solamente para ver estas figuras Y poder toquetearlas, moverlas y disfrutarlas tanto Vaya, vamos con el unboxing Vamos a ver todas y cada una de ellas Las tres detalladas Si el vídeo se hace muy largo, pues lo cortaré Pero creo que no, que veremos las tres en este vídeo Pues aquí están las tres figuras de Street Fighter 2 Chun-Li, Ryu y Feilón Figuras que como veis la caja está chulísima Ahora lo veremos más a detalle Pero quería comentaros Son figuras de 15 centímetros con cabeza intercambiable Al igual que algunas otras cositas que trae la figura Como en este caso tendrá dos manos Ahora lo veremos 15 centímetros, 20 puntos de articulables 20 puntos de articulables Que hacen que la figura tenga un montón de posibilidades A la hora de hacerle fotitos y tal Fijaos que chulo Bueno, para empezar esto Está brutal ¿Vale? Como si fuera una máquina recreativa ¿Vale? ¿Qué pago, no? De Street Fighter 2 ¿Vale? Y aquí tenemos pues algunas imágenes de Kami Que me encantaría que en un futuro saliera este personaje Y pudiéramos tenerlo también en una figura de estas de Hada Toys Aquí tenemos a Fei Long y a Ryu Y por detrás Bueno, por los tres que han salido Creo que no hay más de momento No lo sé Tendría que mirarle The Final Challenge ¿Vale? De Street Fighter 2 Y aquí, bueno, pues Las posibilidades de que salgan todas estas figuras Incluso aquí tenemos Chun-Li de China Ryu de Japón ¿Vale? Y Fei Long de China también Entonces aquí tenemos todos los demás Me encantaría en un futuro poder Ya digo Kami Vega Saga Blanca Y sobre todo Ken Que es muy necesario ¿No? Creo yo Vamos a ponerlo como acompañante de Ryu Bueno Pues vamos a abrirlas todas ¿Vale? Las demás creo que tienen las mismas imágenes por los laterales ¿Vale? No he enseñado el otro lateral Aquí tiene el lateral Te viene el nombre de la caja Del personaje de la caja De donde es De Hong Kong La característica de combate Que es Kung Fu Es que está súper chula ¿Vale? País de origen Hong Kong Y estilo de lucha Kung Fu Muy guay Y como digo Aquí en el lateral este Si que viene Vega Y creo que nadie más ¿No? No sé O no lo aprecio muy bien Quienes son los otros ¿Vale? Y por el lateral del otro Es lo mismo Que hemos visto antes Así que bueno Vamos caja a caja A abrir Y vamos a empezar Como no Por Ryu Venga Vamos con Ryu Y vamos a abrirla La voy a sacar ¿Vale? Y ahora Fuera Ya para que no os entretenga mucho La vemos mejor Vale Una vez abierta ya la caja Vamos a sacar la figura Del blister este ¿Vale? Va a hacer un poquito de ruido Así que os pongo la música Un poco más fuerte Mientras que lo saco Pero antes de empezar con ello Fijaos que guay Lo que traía la caja ¿Vale? La propia caja De la figura Traía este Esta escenografía Para ponerlo ¿Vale? Está súper chula Hay que sacarla con cuidado De la caja Pero es que merece un montón La pena Pues ponerla en estos escenarios Luego seguramente Caerán fotos Así que está atento Bueno, vamos a sacarla de aquí ¿Vale? Vale Pues ya recogido La mano que ha salido volando Aquí tenemos la figura básica ¿Vale? La figura Pues con su cabeza Con la que viene La ropa ¿Vale? Que es Una Goma Muy chula Tenemos por aquí No sé si se podrá quitar La ropa Y dejarlo Sí 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 que se puede ¿Vale? Se puede quitar Eso es tremendo También ¿Eh? Se puede quitar esto No sé si eso será el ombligo ¿Qué? ¡Uh! ¡Qué guay, tío! Me parece brutal Porque se le puede quitar Incluso este botón que tiene Y dejarlo Con En plan Sin Sin Cinturón ¿No? El cinturón se le ha caído Y brutal Así que detallazo ese Detallazo Porque se le puede sacar La camiseta entera Nos motiva y que los pantalones no ¿Eh? Pero ya está A ver Vamos a poner esto bien Y lo vamos a colocar Como estaba Miradmos de mientras La carita Que guay Vaya cejas por encima De De la bandana ¿Eh? Muy guay El personaje Muy chulo Eh Se mueve súper bien ¿Vale? Tiene varios puntos De Como veis De esto de En el cuello Varios puntos fijos Mucha movilidad en el cuello Veo Está muy guay Vale Por aquí Los bracitos Con debajo Del hombro Pues un corte Para mover Esa parte Del antebrazo Sí Del brazo Aquí el codo Que eso está muy chulo Que traen ahora la figura Que podemos Pues tienen varias Varias posiciones ¿No? Puedes ponerlo así O directamente Que gire desde arriba Ay que no se estaba viendo Vale Puedes ponerlo así Que gire desde arriba O que gire más abajo ¿Vale? Depende de lo que De lo que tú quieras Eh La mano Pues tiene Este es el puño cerrado Y tiene Tiene que Que tener Un punto seguro Bueno pues De principio Creo que no tiene ese punto Pero sí que se puede girar Y se me va un poco Bueno Este es el otro brazo Ya he dicho Este giro también Está muy guay Y los hombros Deberían también Tener Eso es También tienen Su giro Muy chulo Y aquí el codo Está todavía Un poco Pues queda Un poco de miedo Porque son nuevas ¿Vale? Pero No hay problema Ok Voy a poner el cinturón Ya que estoy Muy guapo Luego Eh Tenemos las Bueno Pues una vez puesta La El cinturón ¿Vale? Aquí veis También que hay algo Escrito No sé muy bien Que es Porque mi japonés Todavía no está muy bien Pero mirad que guay También Aparte de los puntos de cabeza Que hemos dicho Que chulada Esta forma Que tiene Yo no sé si se apoyará Así entero Que supongo que no Es muy difícil A ver Lo puedes poner Yo creo que lo puedes llegar a poner Pero tiene que estar complicado El tema de ponerlo así En fin Pero fijaos que guay queda Y si no Hay algunas piezas Que son como Estas que tenemos aquí Que supongo que esta será Para poner la energía Ahora lo veremos mejor Eh Que hacen que se mantenga En esa postura Y tal ¿Vale? Están muy chulas Esas cositas Pues como veis Brutal Aquí tenemos un barrio También la rodilla Igual que el codo Pues varias poses Y en la pierna Pues en el pie Pues pasa exactamente igual ¿Vale? Tenemos diversas O sea Que al final Tiene 20 puntos Ni más ni menos Que 20 puntos De De Movimiento ¿Vale? Muy guay Vamos a ver un poquito También Estas dos manos Que son dos manos Semi abiertas Que serían Pues para hacer El Hadouken Supongo yo A ver Así ¿Vale? Que ahora mismo No se las voy a poner Ya lo veréis en fotos Y la otra cabeza Aparte de la energía Que ahora la veremos también La otra cabeza Aquí está un poco más mosqueado ¿Vale? Muy chulo Y la bandana Y la bandana Que no la he enseñado antes También es como de plástico Así sueltecita Bueno Y por último Pues esta pieza Que os la he dicho antes Que os la he enseñado también antes Y esto que me escama Porque no sé cómo se coloca La verdad No sé cómo se coloca Y aquí adentro Si os fijáis bien ¿Veis? Tenemos las manos Como haciendo el Hadouken Porque esto iría como desde esta perspectiva O sea, iría desde esta para adelante ¿No? Pero no hay ninguna forma de colocar esto Ni de colocárselo en las manos Así que tengo que estudiarlo Lo estudio Y lo veis en las fotos Y mientras Vamos a abrir el siguiente Que es Chun-Li ¿Vale? Al igual que la de Ryu Vemos que Chun-Li También lleva su propio Igual que el de Ryu Chun-Li También lleva su propio escenario Me acuerdo perfectamente De este escenario Con estos personajes locos Y las gallinas por ahí Haciéndolas locas Sobre todo ese hombre Con la gallina En la mano Y boca abajo De acuerdo Perfecto Pero bueno Vamos a lo que vamos La figurilla Ya está por aquí Y os la voy a enseñar Vamos a empezar como siempre Con la figura Que es lo más importante Que aquí tenéis Empezamos por esa carita De un poco mala leche ¿Vale? Empezamos pues con esa cara Un poco mala leche Como veis Los moños Los tiene también No es de tela Pero son goma Y son movibles Eso está guay Siempre es un detalle ¿Vale? Luego Pues la cabeza Como es obvio Gira un montón de posturas Esto es blandito Y está muy bien La cabeza Como digo Gira un montón De posiciones Al igual que la de Ryu Ya que tiene también 20 puntos Puntos de De anclaje O sea de anclaje No de movimiento ¿Vale? De hecho Ryu creo que también Tiene otro más Aquí en el pecho Así que esta puede ser Que tenga algo menos O dependiendo Porque puede ser Que en las piernas Tenga más movimientos Y es que estoy viendo Que en la pierna Aquí tiene este movimiento Al igual que en el brazo ¿Vale? Ahora se ve bien Eso es Al igual que en el brazo Lo tiene también Ryu Aquí no sé si Chulí también lo tiene Aquí en esta parte De aquí Que creo que no Entonces por ahí Pues yo supongo Que se compensarán Unes y otros No lo sé ¿Vale? Luego tenemos también Las muñequeras Estas de pinchos Que están muy chulas Las manos en puño Ahí abajo Como veis Tenemos otras manos Esto así Para girar Ahí A tope ¿Vale? Luego también Tienen el giro De lateral De cintura Poco ¿Vale? No se queda Casi 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 Nada Pero tiene giro Y tiene también Pues esta postura Como veis Aquí en la espalda Se ve perfecto Ahí quería que se viera Eso es ¿Veis? Ese abdomen Que tiene aquí ¿No? Visto Con la camiseta esa Y luego pues Ya esto Chulí está preparada Para su ataque Básico ¿No? Ahí guapo Yeah Las botas Por aquí También Muy chulas Ya que está Apierta de pierna Pues las dejo así Y luego Pues tenemos también La rodilla Que se mueven Acá Como veis Dos puntos ¿Ok? Y aquí igual Y la pierna No se mueve tanto Al tenerla Ah bueno Sí que se mueve Yo decía que no Pero sí que se tiene Un movimiento brutal Hay muchas cosas abajo Y está haciendo Que no se vea Del todo La figura bien Pero bueno O la estáis viendo Mola un montonazo ¿Vale? Por detrás un poquito Y ahí la tenéis Ahora vamos a ver Los complementos Vamos a dejar Chulí aquí De momento Que fíjate Que guay Queda en el escenario Y tiene pues Esta magia ¿Vale? Que viene Que esta es la magia De las patadas Y viene aquí Con el boquetito Para meter Yo supongo Que será esto ¿Vale? Esto se meterá aquí De alguna forma Y a su vez También en esta peana Que viene Creo que esta Es la para la peana Y se pondría así Y a Chulí Pues se le pone O sea Esto así Digo yo No lo sé Habría que estudiarlo Ya digo que lo miraré Y lo enseñaré En las fotos ¿Vale? Que ponga ahora después A lo mejor un vídeo De fotos Aquí las dos manitas En plan Pues no me acuerdo El estilo de lucha Que tenía Chulí Pero bueno Está puesto ahí Así En las manitas Para dar guantazo Y después Por último Esta cara Esta cabeza Con la boquita abierta Pegando un grito Y si la otra está mosqueada Aquí ya ni te cuento ¿Vale? Así que Chulí Muy chula Vamos a ver Ahora A la última figura Que es Feilón Y por último Pero no menos importante Este escenario De Feilón Y aquí tenemos Pues La figura de Feilón Aquí vamos a empezar Otra vez Nuevamente Con La figura En sí Si la otra tenía cara De mala leche Este ya ni te cuento Está preparado Para el combate A full ¿Vale? Vaya cara Luego Como estaba comentando En el cuello Tiene un montón De posiciones ¿Vale? Como lo hemos dicho Anteriormente Un montón de posturas Puede hacer lo que quiera Con el cuello Y aparte tiene Esto de aquí Que no sé si lo tenía ¿Veis? Que hace Que mete los brazos Para adentro ¿Vale? Que no sé si lo tenía Ryu Yo supongo que sí Pero con la camiseta Pues no se apreciaba Al igual que tenía El torso Que es movible No mucho Al igual que Chun-Li Como hemos visto antes No mucho Pero se puede mover algo A ver Realmente Para hacerle fotos Que es algo que a mí me gusta No llega a quedarse Entonces no tiene Esa movilidad gorda Y la cintura También lo tiene un poquito Y bueno Esto es lo mismo Que le hemos dicho antes De Chun-Li ¿Vale? Bueno Pues eso Este personaje Que está totalmente Inspirado En Bruce Lee Si no me equivoco ¿Vale? Y aquí Aquí tiene un puntillo Dado de la pintura Bueno Eso seguro que se quita Y nada Movilidad Pues la misma Que las otras ¿Vale? Tenemos aquí Los codos Que me gusta ponerlos así Vamos a ponerlos En plan Manolete Y Aquí el puño Aquí el otro puño ¿Vale? Entonces Nada Aquí tenemos también La cintura Este no es tan pañal Como otros O a lo mejor Como no es blanco Pues no se aprecia mucho Y luego Pues las manoletinas Estas De Kung Fu Muy chulas también Con muchísimos puntos Aquí también tiene el tobillo Que no sé si la otra lo tenía En este caso Tiene el tobillo Y La rodilla Pues nada Lo típico ¿No? Abajo tienen como Unos boquetitos No sé si se aprecian Ahí lo tenéis Para Yo pensaba que era para ponerlo En alguna plataforma Pero no traen plataformas Así que supongo Que puede ser que sean Boquetitos universales Para después ponerlo En plataformas También universales Vamos a dejar la figura De Feilón aquí Y vamos con las cositas Que trae Para empezar Esta magia ¿Vale? Que no sé muy bien Dónde se pone Pero tiene aquí Un boquete ¿Vale? Así que no sé Que a lo mejor Se pone Es que no recuerdo Cómo hacía la magia Feilón Pero puede ser Que se ponga aquí En la mano En plan así No lo sé Me parece un poco cutre ¿No? Pero bueno Aquí lo tenéis La magia Tenéis también Las dos manos ¿Vale? En forma ya De Kung Fu Y por último Tenemos La cabeza ¿Vale? Que es un poco Menos mosqueado Fíjate Esta también Nos hemos quedado Bueno Que también tiene Cara de mosqueo Pero tiene Un poco La boca abierta No se aprecia mucho A ver Ahí Bueno Pues eso es todo Esas son Las tres figuras Las pongo aquí Y cerramos el vídeo Y cerramos el vídeo Con las tres figuras En sus tres fondos Brutales Como veis Muy chulas Me encantan Recordad Que estas figuras Las podéis encontrar En vuestra tienda Friki de confianza En el snack El corte inglés O mismamente En Simba ¿Vale? En Simba Toys Podéis también Pillaros Estas figurazas De 15 centímetros De Street Fighter 2 Brutales A mí Me han encantado ¿Y a vosotros? ¿Qué os parecen? Bueno Dejadme en los comentarios ¿Qué os parecen estas figuras? Y si el vídeo os gustó No olvidéis Dejadme un buen like Y nada Nos vemos en próximos vídeos De unboxing De juegos de mesa De videojuegos O de lo que vaya tocando Hasta entonces Sed felices Y friquead mucho Friquicillos Hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!